El Día del Amigo Compartiendo, hablando con la experiencia de la vida, lo que pasa Con unos matecitos dulces, unas galletitas sin sabor, unas naranjas que nos regalaron, lindo Primero nos juntábamos, estábamos por comer algo y de acá nos veníamos para acá y a la noche ya vemos que sale Y el Día del Amigo básicamente es juntarse un rato, pasarla bien con un par de amigos o conocidos como quien dice Yo tengo mi taller y no lo abrí hoy para, hoy a la tarde directamente no lo abrí para ver a una amiga que bueno la aprecio mucho y no es eventual que siempre la vea Y hoy nos juntamos con la idea de hacer un picnic en el monumento y bueno nos comimos todos ya De acá nos vamos al shopping, vamos a compartir un helado y después nos vamos al baile, a la noche nos vamos a festejar salón Es lindo, hay un montón de gente y hay sol ¿Qué bien para comer? Gomitas ¿Qué sale a la noche? Y hacer alguna juntada, quién sabe, un par de copas por acá, nos tomamos la copa de los árboles, hasta el tiempo si querés o no ¿Existe la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, existe, existe, existe Yo tengo un amigo que lo tengo desde los 7 años y es mi mejor amigo y es mi amigo nada más Sí, sí existe, pero es medio complicado porque depende, te la terminás queriendo, la celás y bueno Sí, pero depende del hombre y depende de la mujer ¿Cómo sería eso? Y sí, porque uno pues no tiene nada que ver el género, lo que es amistad y de última si se confunden las cosas no tiene nada que ver si eran amigos o no, es porque son dos personas que se gustan Por ahí, no sé, es rara esa relación, porque siempre depende de la mina, por ahí un poco de ganas siempre de tener Para mí sí Depende de cada persona, porque se puede llegar a considerar una mujer o un amigo y viceversa, ¿verdad? ¿Les pasó alguna que se hayan confundido las cosas con algún amigo? Sí, sí, sí pasó, es feo y lo peor es cuando no te das cuenta de que está pasando, eso es lo peor ¿Por qué? Porque la otra persona piensa que estamos juntos porque yo lo quiero de otra forma cuando en realidad no es así Y pasa la clásica de que lo dejas como amigo y el tipo queda re de cara y no Y a veces puede ser al revés también Y lo único que quiero es decir la verdad, decir, escuchame, mirá, yo te quiero solo como amigo Hacer el clásico discurso que es malísimo Es durísimo Pero lo tenés que hacer porque si no el tipo queda mal, pobrecito Sí, sí existe, cumpa Lo comprobé hace poco y en un viaje que hice por una banda de música que me gusta mucho Por ahí la mujer necesita un consejo masculino y no con otras miradas, digamos O sea, no necesariamente para el amor o para otras cosas, sino para poder confiar en alguien que capaz no sea de tu mismo sexo ¿Se puede seguir siendo amigo después de haber confundido las cosas o está complicado? Es que sí se puede porque sea un error lo cometa cualquier persona Ya depende de la otra persona si lo acepta o no Depende también mucho el estado en el que se esté en ese momento Y nada, y aclarando las cosas y sobre todo diciendo la verdad, digamos Algo que no se confundan y no sé, quede todo bien ¿Te pasó que se confundieron las cosas? Puede ser, a veces Sí, la verdad que sí, pero igual yo a él, él sabe toda mi vida, me conoce desde los cinco añitos Y es de jardín ¿Al amigo se le da chances o no? ¿O es amigo nomás? Es amigo nada Es amigo nada Mira que no siempre, ¿no? Si no me acuerdo no cuenta, dice mi papá Y por ahí hay alguno que capaz que le llegas a dar una chance, dependiendo de cómo sea él o cómo seas vos Que por ahí sí se puede dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!